Agradeciendo el acompañamiento del Intendente Martín Soria que está acompañándonos no solo en esta conferencia de prensa sino que nos está acompañando en las distintas acciones que estamos realizando en la unidad penal de nuestra ciudad queríamos contarles algunas cosas que tienen que ver con algo que es muy puntual que es el hacer público o socialmente lo que significa el programa de RACMIT por la inclusión del contexto del cierre digo hacer público formalmente porque de hecho está funcionando hace un mes empezamos una experiencia piloto aquí justamente en General Roca y la idea ya hemos conveniado para el próximo año para extender toda esta tarea Bueno, decíamos que la idea es que esto que comenzamos acá poder extenderlo por lo que no son los cuatro principales establecimientos que tenemos en la provincia así que esta es una primera parte del anuncio la idea también es conversar con ustedes sobre toda una serie de acciones que se han de alguna manera puesto aquí en un muy extenso informe que le presentamos al Superior Tribunal de Justicia que tiene que ver con todas las obras de infraestructura por un lado que significa inversiones que los distintos penales superan los 10 millones de pesos en reparaciones porque se trata no solamente de la reparación de las destrucciones motivadas por los últimos motines sino básicamente en la medida que las empresas se adentraron en los establecimientos descubrieron que hubo en los últimos 5 años una carencia total y absoluta de mantenimiento por lo cual el arreglo que hay que hacer realmente es importante por otra parte también queremos anunciar que hemos duplicado la cantidad de personal y profesional que están asistiendo a nuestros establecimientos conformando los gabinetes técnicos y los de tratamiento cuando digo duplicado hemos llevado a casi 200 los profesionales que están en nuestros institutos entre psicólogos, psicólogos sociales, asistentes sociales, médicos, odontólogos, abogados acompañantes de terapeuta, bueno seguramente taseristas, educadores y verdaderamente este enorme esfuerzo de duplicar como digo el recurso humano pensamos que también a lo largo del próximo año se va a ver reflejado en toda una actividad que justamente haga a eso que todos queremos que nuestros establecimientos sean establecimientos para tratamiento de las personas y que podamos pensar en la posibilidad de rehabilitación y no solo estar atendiendo las continuas emergencias en estos aspectos también tenemos el anuncio creo que en vídeo del 28 estamos haciendo la exploración de grado de los penitenciarios que realizaron el curso este año estamos incorporando en toda la provincia entre 200 y 250 penitenciarios en un gran número y creo que en esto también me siento muy contento de poder decirlo acá en nuestra ciudad el curso que se ha realizado aquí en General Roca ha sido uno de los más ordenados, más destacados realmente con mayor aprovechamiento ya están haciendo las pasantías y sobre el fin de año terminamos el 28 hacemos la exploración y el 1 de enero van a trabajar ya formalmente en nuestros establecimientos quiero agradecer a toda esta gente que está trabajando con nosotros algunos que obviamente como decía Martín están haciendo un esfuerzo enorme como toda la gente de educación el profesor López que ha logrado que tengamos un secundario dentro del establecimiento para que puedan verdaderamente ya creo que más de 40 inscritos tuvimos más de 70 inscritos y 40 pudieron terminar en buenas condiciones en las clases que se venían impartiendo la idea es bueno, todo esto que hemos puesto en marcha en este último trimestre el año que viene a desarrollarlo en forma ya inclusive más ordenada es la experiencia que vamos haciendo de manera de poner a nuestros penales en condiciones simplemente de ser lo que debe ser un lugar donde aquel que pague la pena al mismo tiempo tiene la posibilidad aquel que pueda así hacerlo de una mejor recuperación hace casi 12 meses en todos los barrios de la provincia del medio de las ciudades más importantes teniendo ya casi más de 10 chicos con un contacto con Luis hicimos un anexo de regeneración con la inscripción en contexto de un cierre como dijo Luis comenzamos hace un mes una respuesta muy positiva de todos los cabellones y la verdad que funciona muy bien y le agradecemos el apoyo a todo el mundo desde el gobierno de la provincia hasta el gobierno municipal que nos apoyen en todo el programa la idea del programa es bajar la agresividad de los internos de que tengan un poco más de salud y de actividad física en el régimen o en toda la actividad que se haga dentro del penal como todos ustedes saben la cárcel a la cárcel de Roca precisamente le ha tocado pasar momentos difíciles pero que bueno con diferentes estrategias con el apoyo del gobierno provincial hemos podido revertir una situación que para otras épocas o en otros años la verdad que era bastante tenegrosa el apoyo de diferentes sectores la conformación de los equipos y los gabinetes técnicos tecnológicos el incremento del personal esta posibilidad de tener de poder contar a fin de año con nobles aspirantes nuevos trabajadores para desarrollar tareas en el área interna la verdad que nos permite tener otro panorama ya apuntando a 2013 todas las estrategias elaboradas a nivel tratamental que también tienen que ver con lo educativo como cultural pensada desde el gobierno provincial instaurada a través del servicio financiero nos permite mejorar nuestra posición como institución con el esfuerzo de mucha gente como decía el señor ministro como nos decían nuestros colaboradores creo que tenemos un año bastante arduo para trabajar pero con muy buenas expectativas respecto a otros y si tenemos en cuenta el denuncio de Viñuela creo que lo vamos a mejorar en todos los aspectos para nosotros es muy gratificante ir descartando de a poco la parte de seguridad es igual porque en realidad los penitenciarios deberíamos enfocarnos a las cuestiones tratamentales la seguridad debe existir pero si hablando de tratamiento penitenciario podemos incluir y mejorar nuestros planes tratamentales la verdad que tenemos un panorama bastante beneficioso con relación a esta posibilidad que nos han dedicado a la gente de RACRI hemos podido evaluar desde el área interna con nuestro equipo de colaboradores la verdad que se ha revertido una situación que nosotros consideramos prácticamente grave sobre todo al final del año donde prácticamente todas las unidades penales tienen conflicto nosotros hemos podido dar una contracada a esta situación que veníamos manteniendo y la verdad que tenemos una participación activa prácticamente de un buen porcentaje alto de la población general que nos ayuda a nosotros a trabajar un poco más en el tratamiento que de hecho esta posibilidad esta posibilidad física la vamos a incluir para ser evaluada también dentro de los planes tratamentales de los internos que estén condenados la verdad que me siento también muy contento porque sobre el final del año cuando podríamos tener otro panorama porque la situación es muy diferente a lo que veníamos pensando hace 45 días atrás 50 días antes un poco para más allá de los anuncios los saludables anuncios en materia de políticas penitenciarias en materia de seguridad en el cabo que me parece que son fundamentales para seguir transformando para seguir mejorando en nuestra querida provincia me parece que hay que contar también las tiendas de todo esto en vez de noviembre del año pasado yo todavía no había asumido como intendente todavía el intendente Carlos Suárez gringo y me llamaba por teléfono yo estaba en una de las últimas sesiones de año antes esto había sido asumido como gobernador y me llama y me dice acabo de terminar de tener una reunión con un amigo tuyo no me diga si viene del exterior no me diga y como se llama ah no me sale pero parece Terminator era Alejandro y según las veces muchachos los cursos que tiene lo que viene a hacer da clase de rugby en los reformatorios en las cárceles en Europa donde estuvo jugando el rugby y lo hayas Alejandro sí ese era acá Terminator según alguien y y me acuerdo que ese fin de semana habíamos estado charlando y él se le había ocurrido empezar con una idea que no es novedosa y que creo que cualquier persona con sentido común que suele ser más común de los sentidos se le ocurría llevar adelante y es que las cárceles los establecimientos carcelarios no solamente en el medio negro sino en todos lados deberían de ser solo lugares donde alojamos condenados donde el Estado a través de los impuestos de todos los vecinos le pagamos el almuerzo es decir la alimentación y la salud a los internos y alojados también los internos tienen que empezar a devolver algo devolver algo puede empezar en un comienzo puede ser haciendo deporte cuidándose alimentándose aprendiendo algunos oficios recién hablábamos de la educación que bien nos recibimos y también del deporte el otro día hablábamos con Alejandro porque nosotros en el municipio venimos colaborando apenas surgió la idea de meter el Ragnar en acción por la inclusión dentro de los cuatro establecimientos carcelarios que tiene la provincia los más grandes Roca Viedma Sipoletti y Periloche ¿qué me contaba? decir mirá los internos llegan a la noche tan pero tan cansados tan limpios porque no sienten necesidades de profundizar esa universidad en el delito que lamentablemente en algún momento fueron nuestros establecimientos carcelarios y es lo que hoy estamos tratando de revertir para siempre en Río Por eso felicitarlos no solamente por los anuncios por las inversiones sino también Alejandro Alejandro hace un año y medio atrás me paró en la casa y dijo necesito siete camiones de tierra porque en los internos aquí en establecimiento carcelario de Roca cuando se caen al piso se lastiman todo porque hace años que es tierra compacta no le dudamos un segundo ahí estuvimos con nuestro equipamiento municipal colaborando y hoy más de setenta internos llegan a la noche cansados habiendo practicado deporte y eso es una forma de empezar a cambiar donde antes no había nada no se hacía nada hoy empezamos con esto el día de mañana seguramente van a trabajar van a recibir un aporte por ese trabajo y van a estar devolviendo la eco a todos los vecinos así que muchísimas gracias por su presencia por los anuncios gracias Alejandro se cumple a pesar de que no lo tengamos se va cumpliendo por lo menos con su presencia también parte de todo eso que soleamos muchísimas gracias gracias a todos los presentes a los medios de comunicación gracias